Muy buenas a todos titanes, estamos aquí un nuevo vídeo de Marvel Snap Como sería por dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis leído la campana para no perderos en un solo vídeo En la descripción del comentario fijado tendréis por ahí mis redes sociales y demás Y nada, os iba a decir que tendréis el mazo, pero lógicamente pues el mazo no tiene mucho sentido decir eso Porque es que no hay mazo, ¿sabes? Hoy os voy a hablar sobre las cosillas que se vienen al juego Este vídeo tendría que haber hecho hace semanas, pero como estoy subiendo solamente un vídeo al día Pues no tengo tiempo a subiros los vídeos de mazos y aparte subiros esto Entonces, os lo traigo ahora, ya sabéis que el 1 de diciembre empezará a subir más vídeos Porque me lo habéis pedido mucho, lo habéis apoyado mucho Entonces traeré más vídeos, no os preocupéis, no preocuparse Y bueno, así me da tiempo también a mí para ir consiguiendo más cartas Y así poder hacer más mazos, más contenido, más cosas Entonces bueno, vamos a hablar de las cosas que se vienen al juego De las cosas que están en desarrollo, de las cosas que digamos que están en concepto Esto es un posto oficial, aunque esta página sea fan, ¿sabes? Un foro, digamos, de fans Yo creo que esta página es la página más grande de foro de Barbell Snap, muy probablemente Bueno, tenemos aquí que Coming Soon, que sería que llega pronto dentro de nada Tenemos, bueno, pues bueno, Coming Soon Obviamente esto es de hace unas semanas, ¿vale? Es de hace unas semanas, si el juego tiene un mes, una cosa así Es de hace unas semanas, que yo empecé a subirlo el primer día, ¿vale? Bueno, ponen lo del lanzamiento en móvil, que esto ya lo hicieron El PC Early Access, que es justamente el que estamos usando en Steam Localización por 13, que son las 13 nuevas ubicaciones que hay en el juego, ¿vale? O sea, que bueno, que van sacando en el juego, ya veis que van sacando unas cuantas Las incorporan, hacen evento de que salga más Y es lo que hacen, ¿vale? Welcome Bundle, que sería el pack este del Capitán América De la skin del Capitán América que valía 3 euros y te daba oro y demás Reward Delivery, que es, pues bueno Los regalos que dieron de la skin, por ejemplo, del Iron Man De la skin del Hulk Por loguearte con ellos, loguearte con Android Y alguna recompensa más Inbox System, que es el sistema este del correo Que te van a mandar las cosas y demás Variant Rarity System, que esto es el sistema de que las variantes ¿Vale? Tienen diferentes rarezas Por eso unas cuestan 700 de oro, otras cuestan 1200, ¿vale? En resumidas cuentas, esto todo de aquí Si no me equivoco, está todo ¿Igual falta alguna ubicación? No lo sé, la verdad, no me he puesto a contar Todas las ubicaciones que han sacado Muy probablemente 13 no las han sacado desde que salió el juego Pero bueno, han sacado unas cuantas ubicaciones, ¿vale? Esto pues, no... Esto todo, digamos, que ya lo hicieron O, bueno, faltan las ubicaciones Que igual sacan 2, 3, 4, más que faltan Y más que sacarán, ¿vale? Ahora venimos a lo importante En desarrollo, ¿vale? Esto es una cosa que están ya trabajando en ellos Hace, pues, unas semanas Modo un Ranked Modo, digamos, no clasificatorio Como sabéis, ahora mismo en el juego Solamente hay un modo que es el clasificatorio Que juegas por rango Pero no meter un modo en el que no juegas por rango Por rango Simplemente juegas en un modo para practicar Porque, claro, es una cosa que pide bastante gente Es decir, yo en las Rankeds juego para subir Y intentar estar lo más alto posible Si quiero probar un mazo Hasta ahora, por ejemplo Yo hago vídeos Y todos los días juego con mazos diferentes Eso realmente Te influiría menos, digamos, en el ranking Si hubiese un modo De no competitivo Digamos, de no Ranked Para probar los mazos Y después de perfeccionarlos Poder probarlos en las Rankeds Sería una cosa que estaría bastante guay Para, bueno, pues no tener, entre comillas Tanto miedo de probar mazos Que ya os digo Yo pruebo igualmente Porque al final Si vosotros probáis Y probáis Y probáis Si veis con el mazo guay Que os sentís cómodos Vais a subir del tirón Rangos como si nada Entonces, pues No pasa nada Por cierto Me ha tocado Wong Así que podré hacer Más o menos Mi variante De Wong On Reveal Porque no tengo alguna carta ¿Vale? De lo que se suele usar Pero bueno Haré una variante mía A ver que tal funciona Tengo que ir probando ¿Vale? Battle Mode vs Friends Un modo batalla Contra amigos Que esto puede estar Bastante guay Siendo sinceros Es una cosa que se pide bastante Ya que este juego Al final Se compara con otros juegos de móvil Como puede ser por ejemplo El Clash Royale Aunque no tiene que ver Pero al final también Es un juego de cartas Y que no puedes jugar Contra amigos Pues obviamente Pues es un poco F en el chat O sea Es una cosa que tienen que incorporar Y el modo amistoso La verdad que está guay Como veis O sea El juego tiene mucho potencial Y lo están cuidando mucho Y van a salir muchas más cosas Collector tokens Esto si no me equivoco Esto es una especie de moneda Porque ya sabéis Que el nivel que vais subiendo ¿Vale? Que subís las cartas Y os van dando un nivel Que se llama nivel de colección Pues supongo aquí Que os darán unos tokens De colección de cartas Que si no me equivoco Es lo que hablaron Del sistema de creación De cartas De poder elegir tú Que carta quieres crear Para tenerla ¿Vale? Y esto bueno pues Estaría guay Si es el caso ¿Vale? No Debes ahora mismo 100% Pero bueno Creo que por ahí van los tiros PC widescreen UI Esto es simplemente Que bueno Pues en el PC Que se vea la pantalla Alargada En vez de verse Las franjas Las franjas A los lados de tal Alargada Sinceramente No creo que sea una cosa Que tenga mucha Digamos Urgencia Porque a mi me parece Bastante cómodo Como está puesto Ahora mismo Pero bueno Oye pues está guay Es un detalle Y pues le daría más Calidad gráfica Al juego ¿No? Llamémoslo así Calidad gráfica Al juego Títulos Que esto ya lo hay Es más Hoy he conseguido Mi primer título En una caja de oro De la primera Segunda caja de oro Que es a partir Del rango 1000 Una cosa así De nivel de colección Ahí es cuando te empiezan A salir Luego en concepto Estos eran cosas Pues bueno Que están pensando Han sugerido Y habrán dicho Oye vamos a decirlo A ver que dice la gente ¿No? Nuevos modos competitivos Supongo que se refirirán A modo torneo Cosas de estas Para competir por cartas O skins O cosas Que estaría guay Como en Clash Royale Por ejemplo El modo torneo ¿Vale? Que yo por ejemplo Lo menciono bastante Porque Clash Royale En su día Fue la verdad Que muy innovador Y tuvo un bombazo Muy gordo Entonces digamos Que lo menciono Por eso Porque digamos Que el sistema Que tiene De todas las cosas Que tiene Me parece mucho mejor El Marvel Snap En sistema Porque realmente No es un sistema Pay to win Ni Pay to fast O sea Bueno Pay to fast O podría considerar Pero realmente Las cartas Al no mejorarse De nivel Simplemente Las cartas La que es Pues eso hace La verdad Que bastante juego Más juego Porque claro En Clash Royale Tenías que mejorar Las cartas Maxearlas Y demás Y se notaba Y aquí pues Eso no pasa Sistema de guilds Y sistema social O sea Sistema de clanes Y sistema de bueno Poder agregar amigos Y demás Que esto también Es una cosa Muy chula Que puede Dar mucha vida Al juego Y haría un clan Obviamente Si me preguntáis Haría un clan Del canal Eventos En el juego Que esto es lo que os digo yo Torneos De por ejemplo Por una skin De conseguir tal De hacer cualquier cosa Por ejemplo Yo que sé El evento de Venom El evento de tal O sea Alguna cosilla Así que estaría guay Infinity Rank Labor O sea Una tabla ¿Vale? De clasificación Del rango infinito A partir de ahí ¿Vale? Porque el rango infinito Tú cuando subes Te ponen el 101 Y después de ahí ¿Vale? Después de ahí Pues puedes subir Los rangos Que tú quieras Pero no hay Digamos Ninguna recompensa Hay gente Que puede ser Rango 800.000 Pero no hay nadie Que lo reconozca Entonces van a meter Esa tabla Para que se reconozca A esa gente ¿Vale? Yo personalmente No creo que Tryhard Digamos De llegar a infinito Sí Todas las temporadas Llegar a infinito Es la meta siempre Pero de Tryhard De llegar a rango 200 A priori yo que sé Luego igual este vídeo Lo veo dentro de tres meses Y me río ¿Sabes? Pero no creo que Que me ponga yo aquí Tryhard A llegar al top 100 ¿Sabes? O top 1000 O lo que sea No lo sé ¿Cómo lo harán? Emotes coleccionables Es decir Que van a meter más emotes Para poder utilizar Esto es muy rollo Pues como El Clash Royale Ya os digo Para poder coleccionar Y utilizar en los combates Y demás Y emoji cards ¿Vale? Y luego Mythic Variants Que son variantes míticas Que supongo que Pues el dibujo La animación Lo que sea Será un millón de veces mejor Que las variantes Que hay ahora Que bueno Se van consiguiendo Ya sabéis En el pase de batalla En las cajas de oro Estas de nivel de colección Más de 1000 Eh Pues bueno La tienda también No recomiendo comprar Yo no compré ninguna en la tienda Y os pueden ir tocando Por ahí ¿Vale? Y nada En fin Y bueno También os toca una Por rango Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Me gustaría que me dejáis en los comentarios Que es lo que más os hypea Que os gustaría que llegase primero Y nada Muchos gracias por el apoyo crack Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!